Muy buenas tardes para todos, hoy me encuentro con la presidenta de la vereda de La Joya. Vamos a firmar un convenio de asociatividad con ella. Presidenta, el convenio va a ser por 5 millones de pesos, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué obra va a hacer con este recurso? Voy a adecuar la batea en el paso de Manzanares La Joya. Ah, ok. Entonces, invitamos también a la comunidad que nos ayude, porque es un trabajo que se hace con la comunidad. Y ahora agradecerle a la doctora Mageli por hacer la continuación con nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal y poder lograr llevar estas obras tan importantes a nuestra comunidad. Mil gracias.